La Secretaría de la Defensa Nacional continúa realizando perifoneo de concientización en municipios de Guerrero para invitar a la población a tomar las medidas sanitarias con el fin de evitar incremento de casos de COVID-19. La ruta de acción ha continuado por los poblados pertenecientes al municipio de Coyuca de Benítez, donde también se llevan a cabo labores de desinfección en calles, establecimientos y transporte público. Salimos diariamente a hacer un recorrido con el perifoneo, se pone el audio para que las personas que están aglomeradas en algún lugar se mantengan la sana distancia. Se sigue regalando cubrebocas a las personas que no cuentan con él, se les hace la invitación a aportarlo. En entrevista el sargento Raimundo Baena del plan DN3E indicó que a diferencia de la primera jornada de sanitización, ahora la población está participando en tomar las medidas sanitarias y en caso de no portar cubrebocas, los elementos les regalan uno. También han recorrido colonias y mercados del municipio de Acapulco. Es un oficial y 14 de tropa, los poblados que hemos visitado es en el que estamos ahorita, el poblado del Conchero, adelante de Coyuca, que es otra zona turística, los poblados de Pénjamo, Carrizal y igual en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez. Sí, se hace la indicación y se retiran del lugar cuando están. En la cámara Jesús Espino para Sur TV Noticias, Atsiri Lorenzo.